Justo acabo de terminar el disco, puedo ya decir oficialmente por mi parte, se ha terminado. No voy a decir fecha todavía por si la cago, pero pronto, pronto. Antes de lo que yo me pensaba y que mucha gente se ha pensado. Me siento súper mayor que me digas eso. Ya no tengo 18 años. O sea que fue el año pasado pero que voy a cumplir 20. Bueno, cuando me fui a Brighton, yo creo. Cuando fui a Brighton a tocar. Ha sido un concierto bastante peculiar. Íbamos seis en toda la banda y fue media hora el concierto. Éramos seis montando ahí como una prueba de sonido de seis minutos. Fue divertido. No te pongas tan nerviosa haciendo entrevistas que todavía me pasa. O sea que si me haces una entrevista dentro de tres años, preguntarme lo mismo y a ver si se me han quitado los nervios. Pues súper bien, ¿no? Para algo hacemos arte. O sea, para eso está. Me refiero, que si no está llegando alguien y si no está influyendo, pues entonces para qué lo hace, ¿no? Yo soy una pesada con el disco, pero claro, es que estoy ahí ahora mismo. Creo que he encontrado por fin como mi rollo, ¿sabes? No me siento como muy entre jalar en bie, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Me siento más como en una dirección. Quiero decir algo, pero tampoco quiero como condicionar el pensamiento de cuál va a ser mi siguiente paso. Solo voy a decir que estoy muy cómoda y que está bien y que es bailable, que no es muy melancólico. Bueno, se me hace rarísimo para empezar a pensar como fans, ¿sabes? O sea, pienso más como oyentes. Pero bien, hay algunos que son súper majos, otros que no tanto, pero siguen escuchándome. Entonces, algo tiene que haber ahí de guay. Nunca lo pienso como fans, lo pienso más como, no sé, lo siento como amigos. No sé, soy friki decir eso, ¿no? En plan, son mis amigos. Seguro que ellos dicen en plan, no, no lo somos, pero no sé. Sí, mis oyentes, gente que le gusta lo que hago y lo agradezco un montón. Veo cosas muy guays. De hecho, creo que es una cosa que hablamos tú y yo en su día, en plan, de lo que es el panorama musical español, que antes había mucha falta de gente joven y ahora de repente veo un montón de gente de mi edad, ¿sabes? Que ya no es como tan novedoso que una chavala de mi edad esté haciendo tantas cosas, ¿sabes? Porque es una cosa que se está normalizando y eso me parece brutal. Porque mi generación o la de arriba o la de abajo tiene mucho que decir y está guay que se manifiesten ya, por ejemplo. Hace poco escuché el disco de, hablando de generaciones y de gente española, escuché el disco de Ralphie, de Ralphie 2. Me gustó mucho. Creo que es un concepto que no se esperaba mucha gente, ¿sabes? En general todo el rollo de Rousseau y todo eso, que lo llevo diciendo años, que me gustan mucho, pero ha hecho lo que le ha salido y está muy bien. Es muy irónico porque mi último EP es Sin Prisa No Quiero Morir, pero es que yo siento como que vivo con prisa todo el rato. Yo vivo mucho en el futuro y dicen que si vives en el futuro tienes ansiedad, si vives en el pasado tienes depresión, ¿sabes? Me he metido ahí muy adentro, pero siempre siento como que voy adelantada a todo, ¿sabes? Pero por otro lado, pues me siento realizada, entonces no sé, no sé muy bien. En el último disco ha sido sobre todo con Pional, mano a mano. Escribir, componer y todo, hacerlo todo a partir del piano y de la raíz un poco. Pero en este último disco ha sido más en el estudio directamente, más probar, como un campo que no había explorado tanto, ¿sabes? Entonces las posibilidades para mí eran como más grandes. Y sí, yo creo que ahora acabo de estar ahí, que está muy bien también. No, 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 no.